Lectura del libro de los hechos de los apóstoles En aquellos días... Hablando de Troas navegamos directamente a Samotrasia y al día siguiente a Neápolis De allí fuimos a Filipos que es una colonia romana y la ciudad principal de este distrito de Macedonia En esa ciudad nos quedamos varios días El sábado salimos a las afueras de la ciudad y fuimos por la orilla del río Donde esperábamos encontrar un lugar de oración Nos sentamos y nos pusimos a conversar con las mujeres que se habían reunido Una de ellas que se llamaba Lidia adoraba a Dios Era de la ciudad de Teatira y vendía telas de púrpura Mientras escuchaba, el Señor le abrió el corazón para que respondiera al mensaje de Pablo Cuando fue bautizada con su familia Nos hizo la siguiente invitación Si me consideran creyente en el Señor Ella dijo Hospédense en mi casa Y nos persuadió El Señor ama a su pueblo Cantada al Señor un cántico nuevo Resuene su alabanza en la asamblea de los fieles Que se alegue Israel por su creador Los hijos de Sion por su rey El Señor ama a su pueblo Alabad su nombre con danzas Cantadle con tambores y cítaras Porque el Señor ama a su pueblo Y adorna con la victoria a los humildes El Señor ama a su pueblo Que los fieles festejen su gloria Y canten jubilosos en filas Con vítores a Dios en la boca Es un honor para todos sus fieles El Señor ama a su pueblo Evangelio según San Juan En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos Cuando venga el Consolador El Espíritu de verdad que procede del Padre A quien yo les enviaré del Padre Él dará testimonio acerca de mí Y ustedes también darán testimonio Porque han estado conmigo desde el principio Estas cosas les he dicho para que no tengan tropiezo Los expulsarán de las sinagogas Pero viene la hora cuando cualquiera que los mate Pensará que así rinde un servicio a Dios Les harán todas estas cosas Porque no han conocido ni al Padre ni a mí Pero les he dicho estas cosas Para que cuando llegue la hora Se acuerden de que ya se lo había dicho Gracias por ver el video